¡Hola! ¿Qué tal, queridos atascados? Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa. Yo soy DJ Pingüino Mix y me acompañan... Bien, Luis. Ahí dicen Sobisque. Y no, nada más nosotros. Ahora no hay público. La semana pasada estuvo muy intenso nuestro debate. De hecho, terminamos de hacer las tomas y seguimos debatiendo lo del terrorismo. Y eso nos llevó a esta nueva sección que se llama... ¡Vuélvete terrorista! No, no es cierto. Estamos en nuestra queridísima y gustadísima sección de Cine y Arte. Porque, pues bueno, la semana pasada vieron que dimos cigarrito al aire antes. Porque era un tema importante. ¿Y qué nos trae esta semana, señor? Pues esta semana se estrenó Piratas del Caribe. La venganza de Salazar, aquí en español. Obviamente así no se traduce. Es El Hombre Muerto No Cuenta Historias. Ok. Y puedo decirles que... Pues no la he visto. Yo me llamo el cabello. Los trailers... Miren, para empezar. Ya el malo no es un holandés, no es un británico, es español, de los mejores actores que hay. ¿Quién es? De Javier Bardem. Y se supone que, por lo menos he visto en el trailer, que este pirata... Este era un... ¿Pero es Piratas del Caribe o Transformers? No, es... ¿Por qué Transformers, güey? Pues no dijiste, he visto en el trailer. El trailer. El trailer. Que... Bueno, pues... Como ustedes saben, en ese siglo... Eh... Los... Miran, la verdad no sé si en ese siglo, güey, porque yo no vivía en ese siglo. ¿Quién dice que no? Pues yo digo. Yo estoy viviendo en este siglo. A lo mejor en una vida pasada, no sabe. Pero eso fue pedo del pasado. En el siglo pasado. Bueno, el hecho está... Ya ves, como dice José José, ¿no? Ya lo pasado, pasado. La Armada Española. La... 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 Pues bueno. La Armada Española. Tenía gran, este... Los... Tenía gran presencia en el mar, ¿no? Y este capitán, Talazar, cazaba a piratas. ¿Es Lizari? Entonces se topa con el pie. ¿No? ¿Cómo se dice? La arma de su zapato. El pie. ¿El pie de qué? El pie de su boca. El pie de su zapato. La arma de su zapato. Llamado... Jack Sparrow. Y Jack Sparrow... Se le escabulle... Como a todos los piratas malos. Y bueno, pues termina muriéndose. Muriéndose. Se supone que del odio que le tuvo al momento de morir... Sí. Renace. Él renace para agarrar... Atrapar a Jack. Exactamente. Bueno. Ese es el tráiler, ¿no? Ahora. Me he enterado... Por... Algunos youtubers españoles... Que bandas se tienen que quedar después de los créditos. Porque hay una escena. No sabemos... Yo no sé qué tipo de escena es. Otra como Marvel. Pero va a haber una escena después de los créditos. Pues al final de todo es Disney, güey. Entonces, bueno. Vayanla a ver. Ahí sí. Sí. Estoy planeando la ver. Ya, ya, ya. ¿Qué fue a ver la última vez que fue al cine? Fui a ver... Una, pero esa la tengo preparada para la inscripción. Bueno, la penúltima. La penúltima vez... Ah, la penúltima vez. La penúltima vez. Fui a ver... Los guardianes de la galaxia. La uno. La dos. La dos. Este... Una buena película. O sea... Está como cuando te subes frente al micro. Una buena película se las recomiendo. Muy divertida. Si decíamos que... Que... ¿Cuál? La de Cyberwar era... Por cierto, si se preguntaban. Estoy tomando café helado. No es nada de alcohol. Es café heladito. De estos cafecitos que venden... Acá en las tiendas de conveniencia. El Loco, por ejemplo. ¿No? No es este... No es alcohol. No soy como ellos. Esos son bien alcohólicos. ¿Ya? ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Sí... Aunque también me gustaría decir que sí. Probablemente me tome algo más al rato. ¿No? Así adelante. Habíamos dicho que... Ya no lo vamos a mentir, ¿verdad? Sí. Sí. Habíamos pensado que... Cyberwar era como que una... Una pelea entre payasos. ¿No? Por los chistes y las peleas que... Aburridas, digamos. Este... En esta son doblemente los payasos. Pero en esta les queda más. Porque la naturaleza de los guardianes de la galaxia es esa. ¿No? Entonces... Eso lo hace... Aunque... Digamos que lo supera más... La cantidad de chistes que dicen a lo de la historia, el desarrollo de la historia, ¿me entiendes? O sea, el malo se ve hasta en cierto punto sobrepasado por los chistes, ¿no? Oye, ¿y por qué Groot es ahora bebé? ¿En serio? ¿En serio me estás haciendo esta pregunta? Porque yo no entiendo. Pero es que no es Groot. Me entiendes. Es Groot. Groot. Bueno, no es ese pendejo, güey. ¿Ah, no es Groot? Sí, sí. No, no hay eso. Es que... Es Ayan Groot. ¿Es cómo? Es Ayan Groot. Ah, Ayan Groot. Ok, bien. Este... No, güey. O sea, es que no has visto la 1, güey. No va, güey. ¿Se muere en la 1? No, güey. Pero en la 1 se supone que... Bueno, no... Se supone que traigan la... Cuando están peleando con el malo... Creo que se sacrifica. Creo que recibe, según me acuerdo, este... Rayo láser de un arma que tenían. Y explota. Entonces dijeron... No, mamá. Pensamos que había muerto, ¿no? Y entonces ya se destruyen al malo y todo. Y al final de la película sale, pero sale... Sale como una plantita, una maceta, güey. Y entonces no se puede mover. Y entonces se supone que está renaciendo. Agarrando una ramita de lo que era él. Y lo plantaron en la maceta, güey. Y entonces estaba... Estaba en la maceta, güey. Y ahí bailaba en la maceta. Quedo de huevos. ¿No? Y ya después ya puedes ir a salir. Una maceta, ¿eh? Bueno, no me conozco mucho que nos han plantado. Ay, que porque se van... Qué plantón. Que porque se van acá, güey. No sé, algo así, ¿no? Que se van con Antoine Griezmann, güey. Sí. Entonces, pues, va creciendo. Y una de las partes de... Bueno, de que se nota que va creciendo es cuando ya deja la maceta y ya puede caminar. Que es lo que pasa en la película, ¿no? En la película ya camina y todo. Que es pequeño, ¿no? De las partes en donde se va viendo que va creciendo y yo... ¿Qué, güey? ¿Se le sale un pajarito o qué? No, güey. Se le para el pajarito. Bueno, pero está chida. Sí, está buena. Aunque los chistes sobrepasan, digamos, al desarrollo ya de la película. No deja de estar entretenida, de ser una buena película. Se supone que aquí ya hablan con... Ya tienen una relación más con Lost Star, donde le dicen que no es tanto humano, sino es como un híbrido mitad humano, mitad extraterrestre, donde aparece el papá. Y el papá se supone que es de otro planeta, que fue la que tuvo enamorado a su madre. Pues aquí les traemos la noticia de último momento. Él se nota. ¿Ya lo has visto? Digo, güey, ya pasaron varias semanas y ya te salió de cartelera. Sí, creo que la que... ¿Cuál estaba? Bueno, ya. Entonces, es una pelea entre padre e hijo. Y pues, en general, de cinco estrellas le doy cuatro estrellas. Cuéntenos el después de créditos. Después de créditos... Es que voy a despoiler. Es que ya fue noticia, ¿no? Es que se supone que al principio de la película contratan a los guardianes de la galaxia para destruir a un monstruo que es como... Perdón, perdón. Si usted se quiere hacer de una buena hielera, métase a trabajar a Uber y, no sé, haga que lo corran antes de las dos semanas en que empiecen a cobrar la hielera. Ah, no, ¿verdad? Perdón, perdón. Me confundí de show. Ups. Ups, creo que el productor habló de más. Se supone que una raza extraterrestre se los contratan para destruir a un monstruo y recuperar una batería, ¿no? Y entonces ya lo destruyen y todo. Y entonces ya van y se lo entregan. Son como una raza como humanoide, pero todo dorado. Pero eran... Todo dorado. ¿Eran músicos? No recuerdo cómo se llama esa raza. No. Entonces, ¿para qué crean la batería? Una batería, güey, de energía eléctrica. Oh, también pudieron haber sido chef. Nunca saben. Podría haber sido nuclear. Y entonces... Entonces se le ocurre al zorro, güey, ya cuando le pagaron y todo, pues robarse la batería, güey. No la necesitaba. No sé si has visto memes donde dice soy un zorro y me roba una batería que no necesito, güey, ¿no? Pues dijo... Pues lo vio fácil. Es que nos está apretando la... Le informó solo una cosa. ¿Qué? Aquí el señor no tiene tiempo de ver memes. Oh, perdón. 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 Si a duras penas tiene tiempo para grabar. Para ver a su chica. Según, según. Para ir al cine. Sí, en serio. Para estudiar. Pero pues ya... Para ir al gimnasio, ¿no? Se me ha estrés sacado. Resulta que lo que habían robado del monstruo... ¿Tú crees que va a tener tiempo para memear? Pues sí. Lo que habían conseguido del monstruo se lo regresan a ellos. Pero a este zorro se le hizo fácil robárselo, güey. Y entonces ya cuando van en la nave... Justamente en ese momento, quiero suponer que todos aquellos que crecieron viendo Dora la exploradora empezaron Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Y viste Dora la exploradora, le entendiste. Sí, güey. No, pabez. Vamos a ver Dora la exploradora. Si apenas tiene como dos años, güey. Y nosotros ya como 50 años. Pero le entendiste, güey. Entonces, ya cuando van en su nave y ya se están regresando, güey. Ese güey le dice, mira lo que me achiquieron. Pinche. Dice, Dora, ¿para qué la quieres? No, se me hizo fácil, güey. Y entonces, güey, se dan cuenta y llevan su pinche ejército de naves, güey. Y a querer derribar la nave, ¿no? Dijeron, ahora, por haberse... Por haber... Por quererse... Por querer... A ver... Vernos la cara. Por haber... Los vamos a destruir, ¿no? Y entonces... Estaba chido, güey. Porque agarran como un tipo simulador. O sea, las naves no tenían piloto, sino lo piloteaban desde su base. Y entonces, tenían ahí como una pantallita. ¿Te das cuenta que tú vas al... A esos madres de juegos y te subes al de las motos, ¿no? Y vas así. Pero... Pero las naves sí se pilotean. O sea... Para que entiendas. Es algo así como lo que hizo el pingüino con la batinave en la película de Tim Burton. Ándale. Ah, exacto. Exacto. Que él iba... Y entonces, ya se los iban a chingar y todo. Y de repente... Este... Porque eran un putero de naves. O sea... Eso quiere decir que el chiste lo sacaron de la película de Tim Burton. No te habías puesto a pensar en eso, ¿verdad? Podría ser. Porque hasta... Cuando los van destruyendo, entonces todos se van acercando al del otro, güey. Así como si fueran las maquinitas, ¿no? Ya te los vas a chingar, ¿no? Y cuando los chingas, te dicen... Perdedor. Y todo. ¡Clippi, el último! Sí, gente. Y entonces... Entonces se supone que lo salva el papá. Y entonces ahí empiezan a tener la relación y todo. Y se salve la película y todo. Y entonces al final... Ya cuando se van a... Van a pelear contra el malo. Las pinches naves otra vez vuelven a aparecer. Pero un puterísimo igual. Se los vuelven a chingar. Se chingan al malo. Y entonces... Se supone que la que comandaba todo ese ejército para recuperar la nave... Para destruir la nave y recuperar la batería... Dicen... Ya en los post-creditos dicen... He creado una nueva arma, ¿no? Nueva arma. Y entonces aparece otro güey, pero más mamado y también todo dorado, güey. Le dio un nombre, pero se me olvidó ahorita. Y entonces se supone que ese güey... Y bueno, ¿cuántas estrellas se da? Oye, ¿y el... Cuatro o cinco? ¿El que es humano se queda con la que es verde? Ah, chinga. Tiene sus que veres, pero no... Nunca se da un... Un arrimón. Como todo buen humano, siempre hay que ver por lo verde, ¿no? Pero como ahí como que quieren, como que no quieren, pero... Pero ahí andan. Ah, bueno, toma. Pues sí, es una película recomendable, apta para todo el público. Menos para ti, que nos ves ahorita. Venga, venga. Si todavía están en el cine, por ahí se viven... No sé, el chinguncuá, cabrón, donde todavía esté. El chinguncuá. El cartelera, no sé qué pedo. ¿Cómo está la globalización de los cines? Pues luego están los pinches del, por ejemplo, que está aquí en Tepeyá, que todavía pasan películas que ya tiene el puntero, ¿no? Pasaba, pero ya cambió, ya cambió de... Ah, pues entonces ya no, güey. Ya no existe. Debe haber por ahí uno, ¿no? Como el Teresita, ¿no? Tampoco ya no existe. Ya no existe. De por eso también debe de haber unos por ahí, ¿no? Debería. Pero bueno, creo que ha sido todo por el... ¿Qué? ¿Tambas dos películas? ¿Qué? ¿No has visto películas? No, señor, no está viendo que compré una hielera cara. Pues te salió gratis, ¿no? Por eso está cara. Es la hielera más cara de mi inventario. Este... Por esta semana creo que ha sido todo. Estas son las recomendaciones que han traído ellos. Yo las únicas películas que llego a ver son películas que ya vi en cine hace tiempo, porque pues ahorita no hay. No he visto Ghost in the Shell. ¿Ya viste Ghost in the Shell? No. Y pues bueno. Por el momento ha sido todo. Yo soy DJ Pinuino Mix. ¿Pítulo final? Ahí dicen Sobisque. ¿Eh? Dicen el nivel. Ah, no. Ah, madre. Ya tiene como tres meses, cabrón. Con esta queja nos retiramos. Nos vemos en la que viene, chaquetos. Estas son quejas contra Pablo. Estas son musica. Pues bueno, ya está. Gracias.